Hola chicos, me emociona hablarles del set múltiple de 25 modelos mecano que tengo aquí. Es muy cool que con un set puedas diseñar diferentes modelos, como este de aquí. Y espera que veas alguno de estos, este es mi favorito, se ve increíble. Muy bien, primero tenemos que sacar esto de la caja. Dentro de la caja encontrarán 406 piezas, un motor eléctrico de 4.5 volts, una guía de instrucciones y estas herramientas esenciales mecano. Pero antes de empezar a construir, déjenme preguntarles, ¿ya antes habían construido con mecano? Si la respuesta es no, pueden checar nuestro video de principios básicos de mecano para darse una idea de cómo usar las herramientas, tuercas, tornillos y más. Pero, si ya han construido con mecano, vamos a trabajar. En poco tiempo, su modelo estará totalmente ensamblado y listo para jugar. Primero lo primero, van a querer separar las piezas para asegurarse que tienen todo. Pueden separar las piezas por categorías, tornillos, tuercas, piezas de plástico, piezas de metal y más. Está bien si esta pieza quedó un poco floja al unirla, no la pretende más o se podría romper por accidente. Orienten las piezas en la posición correcta antes de apretarlas. Y recuerden, muchos tornillos se parecen, pero de hecho, tienen diferentes tamaños. Asegúrense de revisar la medida del tornillo correcta comparándolo contra el diagrama en el manual de instrucciones. En algunos casos, puede ser más fácil armar el modelo de cabeza. Utilicen la parte final de esta herramienta para sostener la tuerca y atornillar lo suficiente para mantener la pieza unida. Y después, cambiar a la parte metálica para detener la tuerca mientras aprietan. Cuando vean líneas como esta en el manual de instrucciones, significa que deben ensamblar primero esa pieza. Y aquí, pueden usar la parte trasera de esta llave para detener la tuerca y poder introducir el tornillo. Coloquen primero los engranes. Hay señas en las piezas enmarcadas que ayudan a alinearlos. Primero, inserten este eje en la unión. Después, deslicen el anillo de silicón. Ahora, ensamblen la caja de velocidades. Este ensamblaje va encima de las pestañas de metal dobladas. Atorníllenlo después de deslizar sobre el eje. Ok, paso 35. Subensamble 1. Subensamble 2. Y subensamble 3. Paso 40. Atornillen el verde primero. Después, roten. Después, atornillen el azul. Ok, paso 45. Fijen con inclinación. Paso 47. Atornillen primero el azul. Bajen el ensambla inclinado. Después, atornillen el rojo. Muy bien. Paso 59. Inserten el tapón en la carcasa antes de colocar la llanta. Asegúrense de que el tapón quede sujeto al rim. Espero haberles ayudado a construir con su set múltiple de 25 modelos. Ahora pudimos tener toda clase de diversión jugando y construyendo diferentes modelos. Visiten mecano.com y vean otros videos sobre cómo construir con Mecano y más. Gracias por vernos. Y recuerden, construir es solo el principio. Simple noche. Lo baptizo en Usar сумas. Para unanimously. Así te gustó el primer lugar. También seguramente tengamos vugot.